Hola mis amores, como les había prometido en un video pasado, el día de hoy les tengo la reseña de esta base de Ame que ustedes me la pidieron por Instagram, así que sin más preámbulo, vamos a empezar Y mis amores, de una vez les digo que esta reseña va a ser demasiado, demasiado cortita me imagino que ya lo vieron por el tiempo que dura este video así que vamos a empezar por el empaque, y el empaque es un tubito apachurrable y la verdad me gusta mucho porque uno le puede sacar hasta lo último al envase y eso me parece muy chévere, pero vamos a empezar con la parte de adentro bueno, leamos primero lo que dice, dice que tiene filtro solar, pero no dice de cuánto tiene filtro solar dice que tiene vitaminas A, C y E y que es un maquillaje líquido no dice si tiene efecto mate, efecto jugoso, no dice qué tipo de cobertura tiene la verdad es muy poquita la información que se puede encontrar en este empaque el color que compré es el tono Ivory 01, que es el más claro y desde ahí ya empezaron los problemas, porque este tono no es lo suficientemente claro como para mí pero bueno, continuemos en el precio, este cosito me costó 10 mil pesos que me parece que está bastante bien, aunque siento que no viene mucho producto ay ok, dice que viene en 30 gramos, que es lo que normalmente viene en otras bases de maquillaje solo que por el empaque siento que viniera más producto en este que en este de acá pero realmente dice que tiene 30 gramos y ahora sí, mientras les muestro la aplicación, les voy a contar por qué esta base no me gustó la verdad es que pienso que tiene muy bajita cobertura esto se supone que tiene filtro solar y vitaminas, pero no dice cuánto filtro solar tiene o sea que no la podemos usar en reemplazo de nuestro protector solar y dice que tiene vitaminas, pero no necesariamente las vitaminas que puede traer una base son las mismas que trae una crema humectante o algo así entonces creo que por ese lado del cuidado de la piel no es lo suficientemente fuerte como para reemplazar otro tipo de cuidado de la piel y el tinte que tiene o el color que tiene es demasiado suavecito la verdad yo no veo ningún tipo de cobertura incluso ya está súper asquerosa porque la he usado bastante y en esta parte de acá que se secó, supuestamente la cobertura se vería un poco fuerte es oscuro que tengo ahí, es lapicero, pero realmente ustedes lo empiezan a difuminar y ya no se ve nada de nada de nada, la cobertura es prácticamente nula yo diría que es la cobertura de una crema humectante con tinta esta base realmente casi ni siquiera empareja el tono de la piel o sea, lo empareja pero de una forma muy leve se siguen viendo manchitas, se siguen viendo barritos, se sigue viendo absolutamente todo pero yo no quería decirles como no, no me gusta hasta que mi hermana la probara porque a ella le encantan ese tipo de bases que son súper ligeritas y la primera vez que la usó le gustó muchísimo me dijo que le encantó la base, que no sé qué pero después la siguió usando y me dijo que realmente no entendía para qué la estaba usando porque no le cubría nada o sea, sentía que se la aplicaba y la base se absorbía y ya y no pasaba nada y no aportaba nada de color y no le emparejaba la piel y no hacía absolutamente nada entonces empezó a saltarse este paso y a usar otras bases y ya que ella me diga, o sea, si a ella le gusta el maquillaje suave y que ella me diga que realmente esta base no le aporta absolutamente nada pues ya me sentí con la confianza de decirles que la cobertura es nula no es por ser mala gente, pero es que no le encuentro ningún sentido a esta base la verdad es que la marca me gusta mucho, me hace labiales muy chéveres pero definitivamente siento que se descacharon con esta base no me gustó, siento que no aporta nada usándola como crema y no aporta nada usándola como maquillaje y en general creo que boté 10 mil pesos y retomando la parte del tono que les había dicho antes tiene tonos muy limitados no importa mucho a la hora de la cobertura porque si no tiene tanta cobertura pues como que no pasa nada pero incluso siento que difuminándolo me oscurece un pelito la piel es una cosita de nada pero no sé, o sea, creo que hasta en eso no me gusta y ya, esa es mi opinión final yo creo que esta base de AME no tiene mi sello de aprobación pero como siempre, busquen otras reseñas, busquen otras opiniones hay cosas que a mí no me gustan, que a ustedes les encanta déjenme en los comentarios de aquí abajo si ustedes han probado esta base y si les gusta esta base y por qué para que otras de ustedes lo puedan leer y se puedan hacer una idea más ampliada del producto recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!